A mis fans, ¿cómo están? ¿Qué onda? Le he agarrado la cuenta a mi hermana, es una mentira ¿Qué? No, que te agarra la cuenta un ratito, no Ah Bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo Bueno, en el día de hoy vamos a estar haciendo Una pijamada Una pijamada entre hermanas Y si me preguntan ¿Qué te pasa acá? Eh, Manu lo hace vos común Se supone ¿De qué? ¿Vos Norman? ¿Hablando Norman? ¿Qué si yo hablo así en los videos? Ah, no sabía Siempre hablo así ¿Qué hule, qué hule? Su, dale Bueno, así que Así que comencemos Ok, amiguitos Vamos a ponernos mascarilla ¿Qué traje? Y el traje ¿Mascarilla no? No, no es la crema de acné Digo Bueno, esa mascarilla te quita los granitos Es antigranos ¿Qué es el gato la primera vez que lo veo? Sí, bueno Voy a poner la camarita esa de color Bueno, repetición por favor Ok, amiguitos Vamos a utilizar esta mascarilla Si es real y no hay que hacerle publicidad Acuérdate De Carbon Detox Y bueno Vamos a ver si le funciona a ella Porque miren los granitos que tiene Y si le funciona Le vamos a hacer Le voy a tachar la marca Le vamos a hacer publicidad si le funciona ¿Ok? Ah, sí Si le funciona le vamos a hacer Yo imagino que tenga Sí, habrá que hacer Yo imagino que tenga la piel como yo Ay Porque no se ve la marca Ah, total después Te cae Te jodí copyright Sí, porque copyright Yo le mostré la mascarilla a mi negra Así que bueno No, pero la voy a tachar con emoji En el video si se puede Ok, amiguitos Bueno, esa no era la transición En realidad no iba a ser ninguna transición Tu pelo de la Liliana De M Y la pantallita buena Esa le cola A ver, vamos a ver si funciona esta mascarilla Porque tengo la impresión De que no sé Para mí se me funciona Ay, aneloto Que está frío Ay, para Júdete Júdete No da cosa Porque es arenosa Es normal Por eso es para que Te dé masajes ¿Ves? Todo es para que te dé masajes Por eso es normal Ay, sigue como arena Aprendiendo clases de belleza Justo en Youtube Buscan mucho eso Así que Estas piedritas Son para que te dé masajes Y te relaje un poco Ay, sí Muy Muy áspero Y si funciona Vamos a poner La publicidad Mmm, roca No, si eso no te hace nada Te lo come Yo me lo comí Un montón de veces O sea, medio horrible Pero bueno Miren el Pac-Man acá Es mi hermanita Es el Muy emponente Mi Pac-Man No digas lo que vas a hacer Elie Un pequeño adelanto Ya está Me encima hay que dejarlo Vente a mi No, hay que dejarlo mucho tiempo Para que actúe mejor No, el abrigo No, ya lo suenaste A ver Yo no me pongo la nariz No se ve que estoy leyendo No, precauciones La, 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 la Sí, ya Ah, es carbón Eh, un minuto no creo No, eso es mentira Yo le pongo más Por 30 segundos Lo que así A ver si me lo tosaba boca Para que no esté ¿Sí? ¿Sí? Ajá ¿Y hasta cuándo te quedas? No sé Ah Está buena esa Está buena el zoom Amigo, yo me puse así nomás Porque, o sea Yo mucho grano No tengo Por hacer una negrita No, me estoy que no Bueno, perdón Yo mucho grano Que tenga no Porque Yo no llegué todavía En la etapa de la adolescencia Porque esto yo me lo compré Hace como unos cuantos meses Pero bueno Hace unos cuantos meses Me lo he comprado Hace como tres meses Y yo fijándome A qué hora es A las de media Me lo saco No, es que hay que tenerlo Bastante tiempo, Eli Para que te actúe Y después que la vamos Sí, por eso Vamos a tenerlos un montón Y bueno Después les mostremos Cuando ya esté salido Ok, amiguitos Acá estamos Se le están yendo Bastante bien Los granitos Ok, amiguitos Ok Acá ya nos terminamos De sacar la mascarilla Ay, Eli ¿Por qué me dijiste Que me faltaba? ¿Eso no te falta? Sí, mira todo el montón Que me faltaba Bueno Manos renegando Ay, mi Dios Miren con quién estamos Bueno A ella Pantel horizontal A ella Miren Se le está saliendo Mira Como GoPro ¿Qué pasa? Para que se le toma No, no, no Deja así total ¿Para? ¿Se ve? Sí, yo sé cuando se ve Yo sé cuando se ve Se ve mejor Con más calidad Ya sé subir Porque no me veo en la cámara Sí te ve, Eli Ya sé Pero Miren cómo se ve O sea Se le está saliendo Bastante bien Sí Porque está yendo Bastante bien Los resultados Miren El horizontal Por favor Miren Miren cómo bien Es que como sienten Sienten Todas Bueno Esto ha sido todo Uy No No Vamos después Vamos a tomar algo Y después les mostramos Miren Que mucho No 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 Porque vamos a tomar Ah ¿Por qué? Ahora vamos a estar viendo Ah no Sí, sí Mira Amigos Acá estamos poniendo Para que vean bien Acá estamos poniendo Una serie Y bueno Estamos haciendo Muy corto Para que vean Para que vean Así que bueno Vamos a estar viendo Nos vamos a comer algo Así que ya después Les mostramos Vamos a ver Vamos a ver